Yo no te he pedido de beber. Eh, patrón, ¿y ahora qué quieres? Dame de beber. ¿Tienes ganas de jugar? No, ahora no, estoy muy cansado. Este parece un pueblo tranquilo. No lo diga, podría romper el encantamiento. ¿Por qué? Porque Henry Gato Salvaje está en el pueblo con sus chicos y no se necesita mucho para ponerlo nervioso. ¿Gato Salvaje? ¿Quién es? Un jugador, un profesional. Es más hábil que afortunado, pero no hay que decírselo porque es muy quisquilloso. Si quiere verlo en su trabajo, vaya al salón, pero no le mira a los ojos, se podría poner nervioso. Eh, he terminado con esto. No, no, no. Sí, sí, sí. Eh, tú, ¿a dónde vas? No sabes quién es. El Gato Salvaje es un jugador profesional. ¿Y qué pasa? ¿Te da miedo? ¿Tienes algún dinero? Eso es otra cosa. Quisiera poder contar que Gato Salvaje Hendrix ha jugado conmigo. ¿No es mejor con cinco? La carta más alta da, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Vale. Yo paso. Abro con 10 dólares. Enseña la apertura. Enseña la apertura. En mi pueblo se acostumbra a cortar. En mi pueblo se acostumbra a cortar. Enseña la apertura. Tendrán que ser 100. Dos. Dos. Servido. Tendrán que ser 100. 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 ¿Tú crees? Lo creo. Te invito a beber, chico. Te invito a beber, chico. Duele menos si hay whisky. El señor lo toma doble, así no te darás cuenta siquiera. No te entretengas. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. ¿Y ahora? Esto no se ha acabado aquí. Yo creo que sí. ¡Cobarde! ¿Por qué le disparas por tu espalda? Tienes razón. ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto he ganado yo? Tú me parece que has perdido. De acuerdo, lo guardas tú.